Sigue el escalofrío que recorre la espina, creíste que era una coincidencia tantas cosas pasándote a ti, todas, a ti, yo, tu creación maestra, brindándote lo que siempre has querido, poder, más allá de tus sueños remotos, solo una persona puede interponerse. Yo nunca apoyé su programa, y si sus supuestos potenciadores no tienen un resultado humano halagador para ese día, le retiraré los fondos, violencia, agresión y locura. No pueden hacerme esto a mí. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? Y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional. ¿Estás fuera, Norman? ¡Di que estoy fuera! Te escondes en las sombras, te escondes de quién eres en el horno. A pesar de todo lo que has hecho por ellos, al final te olvidarán. Enséñale lo que es una pérdida y una pena. Hazlo sufrir. Haz que desee estar muerto. El corazón nos muere. Primero hay que atacar a su corazón. Y las muertes que causaríamos a inocentes enfrascándonos en una y otra y otra batalla egoísta hasta morir. Con la fuerza para tenerlo todo. ¡Pero débil para tomarlo! Sufrir para tenerlo todo lo que tú quieres. Mientras el mundo quiere obligarte a escoger. Tu debilidad, líder, es la moral. ¡Y te estás viciando! ¡Pero débil para tenerlo todo lo que tú quieres!